Ay, Fikret. Tengo mucha curiosidad. Quiero saber si mi hermano ya habló con Onur. Quiero saber qué decidió mi hijo. Me muero de curiosidad. Gildiz, hay que rogar para que lo anule. Si no es nuestro fin, sabes que no tendremos otra oportunidad para hacerlo. ¿Que anula el convenio? ¿Estás demente, Fikret? Prefiero morir antes que permitir eso. No es tan fácil. Entonces, ¿qué, Gildiz? ¿Qué hacemos? Ya conocemos a Songul. Va a crear un problema. Cuando sepa del acuerdo, vendrá con su hija diciendo que no confiamos en ella y terminará todo. ¡Ah! Seguro que así será. ¿Y qué si ella viene? Dime qué puedo hacer. Yo tuve suficiente. ¿Mi suegro ganó esta riqueza fácilmente? Por supuesto que no, cariño. Yo cría a este chico tan fácilmente. ¿Crees que fue sencillo, Fikret? Que todos me disculpen. Funcionará si aceptan nuestras condiciones. Si no, no lo forzaremos. No estoy pensando en dar pasos atrás, Fikret. Lo siento, pero no. Buen día, Polo. Buen día, tío. Buen día. Ah, cuñado. Buen día, hermano. Buen día. Buen día, hijo. Siéntate. No, papá. Buen provecho. Ya me tengo que ir porque tengo trabajo. Cuídate, hijo. Gracias. Hermano, ¿ya hablaste con Onur? ¿Qué dijeron? ¿Qué decidió? Chiltis, tranquila, por favor. Oye, ¿cuánto has cambiado? Ay, hermano, estoy tan deprimida que ya ni siquiera me reconozco. Hablé todo lo necesario con Onur. Pero no sé cómo considerarlo hablado con mi sobrino. Pero tengo una petición para ti. No saques el tema hasta que él lo mencione. Y oye, no le menciones nada, por favor. Sí, hermano, no te preocupes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La habitación. Que no se estropeen las prendas. Las mías se estropean con facilidad. Entiendo. Bien, vamos a empezar. Está bien. Voy a quitarme estos zapatos para trabajar. Bueno, déjame ver dónde estaban. Quizás en esa bolsa. Mira, se encuentra allá. Perfecto, muchas gracias. Espera, Lale, no te agaches. Dame tu pie. Eso es. Qué gentil eres. ¿Estás cómoda? Dame el otro. Gracias. Está bien. Está bien. Está pesado. No cargues. Yo lo haré. Gracias. 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 Nick. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy a solas frente a ti. Solamente te alejas, no te acercas. Pronto nos casaremos. Y yo pienso esperar con paciencia. Entiendo. Pero te extraño mucho. Pero tenemos mucho trabajo, Lale. Anda, no pierdas tiempo. ¿Qué haces? ¿Por qué lo lanzaste? ¿Por qué lo hiciste? Mi amor, ¿estás bien? ¿Por qué haces eso de repente? ¿Qué te sucede? Estoy bien. Disfruta el momento y ya. Perdón. Esta vez no te dejaré huir, mi amor. Dime quién huye. Listo. Muchas gracias. De nada. El primer café de mi próxima esposa en nuestra casa. Me encanta. Bien, Honor. Vamos a hacer un trato, amor. ¿Cuál es? No importa qué tan cansado regreses del trabajo o que hayas estado en una cita. Bueno, vamos a conversar y a beber café juntos, ¿está bien? Lo prometo. Pero sé que Amir al nacer se encargará de tomar mi lugar, ¿no es verdad? No. Es que con el bebé voy a estar gran parte del día. Guarda tus noches para mí. Así es, para ti. Porque no he investigado aún. Estará ocultando algo. Pero actúa como de costumbre. No, no. ¿Qué estoy pensando? Todo está bien. Honor. Dime. Cariño, ¿puedes poner esta taza ahí, por favor? Mira, no quiero que me malinterpretes, pero... ¿Sí pudiste hablar con tu madre? Sí, hablamos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Lo solucionaste? Dime. Lo único que quiero es que todo esté bien, sin que haya malos entendidos. No te preocupes por eso. ¿En serio hablaste con ella? Me alegra tanto. Yo también, Lale. No te pongas nerviosa. ¿De acuerdo? Vamos a dejar el tema atrás. Está bien. Qué alivio. Se acerca nuestra boda. Y al fin todo está bien, Honor. Cariño, estoy tan contenta. Ya no tengo qué más pedir. No me siento bien. Estoy despierta. ¿Pensaste que estaba dormida? Solo quería descansar un poco. Cariño, por favor, tranquilízate. No descansé por los nervios. Ay, esta novia. Hermana, vas a casarte. No, todavía no puedo creerlo. No lo puedo creer. Lo haré en el instante que firme el libro. No, esta vez sí vas a casarte, porque luces mejor. La última vez tu cara estaba triste y desencajada. Ay, es cierto, pero la verdad me siento un poco extraña. Hermana, no lo hagas, sino yo también. No lo hagas. Hermana. No, hija. Hoy nada de llano. No llores. Siempre haces eso y es de mal augurio. Está bien. Déjate que mi hermana se caiga. ¿Recuerdan lo que hacíamos para animarnos? Vamos. Vamos, hija. ¡Abrazo, papá! Qué hermosa mi sobrina. Vamos, vamos, vamos. Eso es, abrazo, grupal. Presten atención, niñas. No pierdas el tiempo, no te casarás. Vamos, chicas. Escúchenme, no tengo intenciones de llegar tarde a mi boda. No me voy a desmayar. No voy a pensar mi respuesta. Nada de eso va a pasar. Eso es. Lo prometió. Vamos a prepararnos. ¡Rápido, chicas! Anda, es hora. Está bien. Eso es. Muy bien. ¡Manos a la obra, hijas! ¡Ah! 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 Ay, nadie pudo robarnos nada, por fin es momento, vaya que feliz soy, haré todo lo que yo quiero en la vida. Y también resolví esto. ¡Qué suerte! Ya se acabó el dolor que sentía, así que ahora puedo ser feliz. ¡Ay! Si me preguntan de amor y lealtad, después de verlo en mis hijas, ahora creo que realmente existe. Ellas me hacen creer que ese amor puro está en mí. Yo las amo. Hace unos días, te habría maldecido, Yildirim. Quería ir y vengarme por todo lo que hiciste. Pero ahora pienso distinto. Te deseo una larga y saludable vida. Porque me diste tres hermosas flores. No podría pedir nada más en la vida. ¡Uy! ¡Es perfecto! ¡No! 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 ¿Qué apuesto! ¿Podemos pasar a verte? Claro, papá. Adelante. Te ves tan guapo. Siempre lo fuiste, cariño. ¡Ay, nuestro hijo! Hijo, desde que naciste, nos hiciste sentir orgullosos. Eres un tesoro. Somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas y lo agradecemos mucho. Hoy comenzarás una nueva vida, hijo, y te deseamos felicidad y éxito en todo lo que hagan ustedes juntos. No lo olvides, que te apoyamos y que te amamos. También los amo mucho, papá. Hijo, deseo lo mejor para ti, porque lo mereces. Gracias, ya tengo lo mejor, mamá. ¡Apolo! Mira cuánto estilo. Tío, tú también te ves muy bien. Si estás listo, nos vamos. De acuerdo. Andando. Te quiero, mamá. Vengan, caminen. Sorpresa. ¡Tá, tá, tá, tá! Ay, ¿y esto, madre? Qué gran detalle, no puedo creerlo. ¿Te gusta, hija? Madre, por supuesto que me gusta. ¿En serio? Hija, no estás mintiéndome, ¿verdad? No, madre. No llores, por favor. No llores, hija, por favor. Hija, me voy a sentir mal. Mira, es un tulipán. Como tu nombre. Voy a ponerte esto. Despacio, con cuidado, hija. Yo te pondré los aretes. Ay, espera. Te ayudaré. Ay, todo le va bien a mi hermana. Ella merece todo. Hermana, este es para honor. Él lo va a usar. Qué hermoso es. No era necesario que lo compraras. Mi hija merece todas las joyas del mundo. No se diga más. Haría todo por ustedes. Energís, ¿no te atrevas a casarte pronto, hija? ¿Quedó claro? Está bien. Estamos muy endeudadas. Madre. Mi niña. Estoy nerviosa. Oye, no, no, no. No, estamos bien. De maravilla. Relájese. No llores. Cuñado, finalmente vamos por la novia. Sí, aquí estamos. Gracias, cuñado. Oye, no es nada. Con tal de que Samet no sea visto por mi suegra, cuando quieras puedo ser tu chofer. Te agradezco que lo hayas hecho. Ah, honor. Ay, ya, ya, ya. Aquí está. Hermana, toma esto. Vamos, vamos. Preparada. Estoy lista. Vamos, chicas, salgan. Anda, hija. Cálmate. Respira. Así será. Ojo. Ay, ya, 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 ya. Te ves hermosa. No estamos aquí, por favor, ignórenos, chicos. Es la emoción, señora. No puedo hablar. Están hermosas el día de hoy. Qué gusto verlas. Vén, Lale. Adiós, hija. Canten, chicas. Está sucio. No toques así el auto, por favor, Gurtulus. No, suegra. Tuve que cerrar la puerta, pero descuides. No lo ensucié. Eh, Anunu, como siempre te ves hermosa. Ya nos vamos. Ustedes vendrán atrás. Suegra, ¿puede seguirnos? Está bien. Ya escuché, ya escuché. Ya escuché. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué estamos haciendo aquí? Porque aquí será la boda. Quería que fuera sorpresa. Te gustará. ¡Gracias! 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 Pase. Si quieren, pueden esperar aquí. Los llamaré cuando estemos listos. Está bien, muchas gracias. Honor, te lo agradezco mucho. Me encantó la sorpresa. Me alegra que te guste. 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 Ay, qué linda te ves. Hermosa. Te lo agradezco mucho, abuela. Honor, qué guapo nieto tengo. Gracias, abuela. Escuchen, traje un regalo para ustedes, chicos. No hacía falta, no era necesario. Pero, antes del regalo, les quiero contar una historia. Siéntense aquí. Siéntense aquí. ¿Qué? No hacía un regalo. No hacía. No hacía un regalo. No hacía un regalo. entonces dejarían todo atrás. Durante tres meses dormían separados. A la esposa le agradó la idea. Así que plantaron el árbol y después de un tiempo, cuando ya era de noche, se encontraron en el árbol. Ambos tenían botellas. Estaban llenas de agua. Así fue, chicos. Sé que su relación va a florecer y dará frutos y la cuidan. De verdad, su hijo será el fruto de ese gran árbol. Amense. Y protéjanse siempre. No dejen de expresar cuánto se aman. No consideren terminar. Antes piensen en el árbol que plantaron. Si lo regan, entonces todo estará bien. Este es su regalo, hija. El bosque de Onur y la Lezarijana. Abuela, nos has dado el mejor de los obsequios. Muchas gracias. Mi niña. Abuela, estoy feliz de que nos dieras un regalo que nos durara para siempre. Es muy preciado para nosotros dos. Cuando Emir nazca, iremos a ver el bosque. Suficiente. Está bien, Onur. Vas a hacerme llorar. Anda, los dejaré solos. Quédense solos. Adiós. Los dejo en privado. Adiós. Adiós. Los dejo. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!